¡Vende! ¡Vende! ¡Reconstrucción! ¡Vende! ¡Reconstrucción! ¡Vende! ¡Reconstrucción! ¡Vende! ¡Reconstrucción! Una vez más los padres de familia de la institución educativa Francisco Antonio de Cela salieron a las calles, exigiendo la reconstrucción del colegio, prometida por las autoridades del gobierno central desde hace varios meses atrás, y a la fecha no se ha podido iniciar con los trabajos. ¡Escucha el Vox de Repubia! ¡Orienta! ¡Escucha el Vox de Repubia! Con carteles en mano y lanzando arengas, llegaron hasta el frontis de la gobernación, donde pidieron la presencia de Dora Kiwi, quien en esos momentos se encontraba realizando trabajos fuera de sus oficinas, y no recibió a los padres, hecho que los indignó, pues se sienten abandonados por las autoridades. Telefónica América de la Ciudad de Educación, la oficina de proyectos no tiene buenos profesionales. ¿El por qué? Habían aprobado el expediente técnico con errores, como lo dije atrás, con errores infantiles. ¿Infantiles de qué manera? En la foliación de una especialidad, de una determinada especialidad, se encontraron errores. La consecuencia de ello es que no podían derivar a la oficina de obras, y obras tampoco podían realizar las bases, y así también derivar a los abastecimientos, para que se dé paso a lo que es la licitación. Hemos perdido dos largos meses. Quizás, si para el Instituto de Educación, el presidente de la República, eso no es nada, para nosotros sí es perjudicial, porque ya es el segundo año que estamos fuera del colegio. Segundo, dos largos años fuera del colegio, donde nuestras hijas, desde el nivel inicial hasta el quinto de secundaria, vienen estudiando en lo que es el turno de la tarde. Y muchas veces sufriendo los acosos de aquellos sujetos de mal vivir que curulan por razones. La consecuencia de ello es que el problema es por lo que queremos que la goberna, la gobernadora, aquí presente, representante del gobierno central, también nos brinda el apoyo a través de la Policía Nacional, ya que no podemos esperar más que siga habiendo tantos problemas. Ya tuvimos muchos casos de seducción, de violación de suciedad educativa. Así que este gobierno, de esta manera, nos está maltratando. De una manera muy injusta para nosotros, puesto que tenemos que perder nuestro tiempo. Tenemos que salir a marchar. En una medida desesperada, el presidente de la PAFA señaló que las niñas retornarán al plantel, cuando éste ha sido declarado de riesgo por defensa civil, señalando que si algo les pasa a las menores, será culpa del gobierno. En la medida desesperada, el presidente de la educación, hemos imaginado de qué manera, de que el 28 de agosto presente año se nos está prácticamente aprobando el expediente técnico. De ahí en adelante pensábamos que realmente, ya para estas fechas, debíamos que dar inicio a lo que es ya la reconstrucción de nuestro Poder. Pero fue muy lamentable cuando nos enteramos de que por un error infantil, un error prácticamente de lo que es de numeración, de foliación, es una especialidad dada, no a consecuencia de ello, que recién se ha podido subsanar el día viernes pasado. Entonces, el gobierno central nos está prácticamente a nosotros forzando a que salgamos a las calles. De ahora en adelante no vamos a descansar y será la culpa del gobierno central el retorno de nosotros a las instalaciones de nuestro colegio. Cualquier cosa que suceda con nuestras niñas va a ser netamente culpa del señor presidente Blanco Matazo y el Ministerio de Educación. ¿Por qué? Son dos años, dos largos años de la institución cotiva y nosotros ya tenemos prácticamente ya miedo por nuestras vidas. ¿El mío por qué? El maltrato que sufre en las instituciones cotivas y prácticamente el maltrato por parte de aquellas personas que conducen el servicio público urbano, ¿no es cierto? Y de ahora en adelante, el único causante de cualquier desgracia será el gobierno central. ¿El por qué? Porque tendremos que radicalizar nuestras medidas si es posible retornar a nuestro colegio de donde no debimos de salir. ¿Qué queremos? Reconstrucción. ¿Qué queremos? Reconstrucción.